Hola, les quiero platicar acerca de este producto que estoy encantada con él. Pero primero les voy a decir, yo soy una desvelada, yo me duermo 3, 4 de la mañana, a mí me gusta estar en la computadora, estar jugando, estar platicando, estar poniéndome cremas, masajes, entonces todo me gusta hacerlo en la noche y con la computadora o con el iPad abierto, ya saben, para estar viendo un video, platicando o algo. Pero por ejemplo yo digo, ay no, no, es muy tarde, mejor debo de dormir un poco más temprano. Sí, me duermo por decir, me voy a la cama a las 3 y no me duermo, no me duermo porque como que tengo sueño, pero en lo que me voy a lavar los dientes, regreso, ya se me fue el sueño, se dan las 4 y yo sigo despierta, entonces eso pues no me gusta para nada, pero tampoco me gustaría usar pastillas para dormir, este, entonces, la solución. Ustedes saben que me encanta mucho todo lo de Batch, que lo recomiendo muchísimo, que son buenísimas las gotas, todo lo de Batch, pero pues han sacado productos nuevos, por ejemplo este, estas gomitas que me tienen encantada, tan encantada que miren este bote, ya me lo acabé, así que ya tengo el nuevo, justo ayer, antier, ayer no me la tomé, pero antier sí, porque si ya traigo sueño, pues para qué me las voy a tomar, pero si no traigo sueño, déjenme la abro aquí, delante de ustedes para que vean, es una, aquí dice que te tomes dos, pero yo la verdad dije no, yo nada más uno, y si veo que no me hizo efecto, al día siguiente me voy a tomar dos, no, la verdad que yo con una tengo, una me es suficiente, si de por sí, o sea con una, me empieza a dar un sueñito, que, pues no, o sea ya, ya con una es suficiente, imagínense con dos, es una gomita, además sabe bien rica, aquí dice que contiene, tiene, ¿qué? fresas, contiene melatonina, encantadísima con este producto, estas gomitas no te van a generar este, así como adicción, que como las pastillas para dormir, que luego te las tiene que recetar un doctor, y que la receta, y que tienes que consultar, para que te, es un show, además como, te hacen que, que dependas de ellas, y este no, por ejemplo, les platico que ayer ni siquiera me la tomé, porque ayer sí tenía sueño, y no hubo necesidad de tomármela, pero, este, cuando así siento, ay, es tardecito, y como que, tengo ganas de escuchar música, todo menos de dormir, me como una de estas, bien rico que saben, la disfruto en mi boca, y así como que, ay, te empieza a dar un sueño tan rico, que después te vas a dormir y ya no sabes de ti hasta el día siguiente, y no despiertas toda así como, así no, de, como con una pastilla de esas fuertes, no, esto es algo bien suave, este, aquí están los ingredientes, tiene muy poquita azúcar, este cuánto costó, no recuerdo, entre 10 o 13 dólares, pero bueno, trae 60, y miren, aquí dice, que te tomes dos, este, 30 minutos antes, yo me las tomo, y mientras me estoy echando las cremas, y no, yo de veras que, tampoco crean que, te la tomas y te duermes, no, o sea, te da un sueñito así como que, como que ya lo que deseas, ya no estar jugando, ni estar escuchando música, ni estar platicando, lo que quieres es ya dormir, porque ya, ya sientes sueñito, y es hora de descansar, es padrísimo, padrísimo, yo se lo recomiendo, mucho porque, incluso miren, aquí dice, que despiertas, así como refrescada, como rica, no toda adormilada, o todo así, con efecto de una pastilla para dormir, nada que ver, por eso, me atrevo a recomendarles este producto, porque, no es algo así, fuerte, es algo, algo suave, y, de la familia de las flores de Batch, eso yo lo encontré en Walmart, por internet, no sé si en Walmart físico, ahí hay, pero por internet, ahí las encuentran, así que, esta es la solución, para dormir bien rico, y no estar nada más pies y pies, y dándose vueltas en la cama, les mando un besito, y nos vemos en un siguiente video, bye!